... Finalmente, en las elecciones de febrero de 1958, con un apoyo importante del electorado peronista, triunfa por un amplio margen la fórmula Arturo Frondizi y Alejandro Gómez. En poco tiempo, las políticas desarrollistas impulsadas por Frondizi hacen que la economía argentina crezca de manera notable. Pero el aumento de la actividad industrial genera una masiva importación de insumos que rápidamente se traduce en inflación y déficit en la balanza de pagos. Los sindicatos peronistas, cada vez más descontentos con las políticas de Frondizi, lanzan un plan de lucha que incluye huelgas y ocupaciones de fábricas. Como respuesta, el gobierno pone en marcha el Plan de Conmoción Interna del Estado, o Plan CONINTES. El Plan CONINTES divide al país en distintas subzonas militares, donde los comandantes de las Fuerzas Armadas tienen más poder que los gobernadores, y empleados públicos y estatales, pueden ser juzgados por tribunales militares. Para comienzos de 1962, el panorama de gobierno del presidente Frondizi es bastante sombrío. Los militares lo culpan por no erradicar definitivamente al peronismo y mantener una posición blanda ante lo que ellos llaman el peligro comunista. El 29 de marzo de 1962, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas lo desplazan del poder y asume en su lugar José María Guido, presidente del Senado. Las elecciones de julio de 1963 constituyen una prueba, tanto para el gobierno de Guido, que busca la extinción total del peronismo, como para el partido peronista, que pone en juego su capacidad de supervivencia. Llegada la fecha de los comicios, la contienda se termina dirimiendo entre Arturo Humberto Illia, candidato por la Unión Cívica Radical del Pueblo, Oscar Alende, candidato por el radicalismo intransigente, y el expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, candidato por la Unión del Pueblo Argentino, o Udelpa, partido político que representa al sector más duro del antiperonismo. Finalmente, en las elecciones de julio de 1963, Arturo Illia es elegido presidente de los argentinos, con tan solo el 25% de los votos. Durante el gobierno de Illia, las relaciones entre el ejército argentino y el Departamento de Estado norteamericano se vuelven cada vez más estrechas. En 1964, durante la Quinta Conferencia de Ejércitos Americanos, en la Academia Militar de West Point, el Teniente General Juan Carlos Zonganía, en representación del ejército argentino, adhiere a la Doctrina de Seguridad Nacional, una política impulsada por el gobierno de Estados Unidos, que tiene la finalidad de frenar el avance del comunismo en el continente americano. Para fines de 1965, la figura de Arturo Illia está totalmente debilitada. Una campaña de prensa fogoneada por el sector azul de las Fuerzas Armadas y los sectores más conservadores de la Iglesia y el empresariado, insiste en mostrarlo como lento, ineficaz y falto de energía. A la vez, intenta imponer la figura del general Honganía como el hombre fuerte de Argentina, el único con la capacidad suficiente para solucionar sus problemas y combatir al comunismo. De esta manera, Honganía, el líder del bando azul que proponía el retorno a la democracia y el alejamiento de los militares de la política, termina convertido en el nuevo presidente de facto de la República Argentina. Y así nos lo hiciera, Dios y la nación de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!